Gracias por ver el video 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 Sí, 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 sí Yeah 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 No es Valentina Se ve agradable a mi si Uh, si hablo de Chamoy y Valentina Ah, para Chamoy le dan un sabor distinto Bueno, te voy a cobrar Yo estoy visto también Eh? Por antojarme te voy a abrir Si ¿Tu chocolate es de italianos? No Ah, pero agarraste el de Barcelona, ¿no? El, del transporte de Barcelona No sé si no. ¡Bárcenas! Los tres no soy con la misma que voy a caer en el chocolate. Los que van al cielo son más cabezas Creo que es lo primero que defiende En Greco Oita, ahora No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 Gracias.